A su nombre, a su nombre, aleluya Alábanle ahí el Todopoderoso, exaltar el nombre de rey, de reyes y señores de señores A su nombre, a su nombre, a su nombre, aleluya Amor con gozo vivo, fuerte conmigo, salga mi corazón, salga mi corazón, salga mi corazón El que sana, sana mi corazón, salga mi corazón, salga mi corazón Rúa Jacobes Rúa Jacobes Rúa Jacobes Rúa Jacobes Rúa Jacobes Arruajacores, amigo nuestro, consolador nuestro, sana nuestros corazones Porque queremos alabarte en espíritu y en verdad, a su nombre, a su nombre Para volver hasta aquí con gozo, con la fama, saltando, saltando, pa' la lluvia, saltando Saltando, pa' la lluvia, saltando, saltando, pa' la lluvia, saltando Aleluya Dame, bebe, bebe, dame, bebe, dame, bebe, dame, bebe, ruba, cajote Dame, bebe, bebe, yo quiero beber, yo quiero beber de tu vacancia Amo con gozo, amo con gozo, amo con gozo y alegría Dame, bebe, bebe, yo quiero beber, yo quiero beber de tu manantia Amo con gozo y alegría Arruajacores, 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 arruajacores Amo con gozo y alegría Amo con gozo y alegría Dame, bebe, dame, bebe, dame, bebe, yo quiero descansar en ti, bebe, yo quiero descansar en ti Te siente cansado, afligido, preocupado Y ahí viene la respuesta de él, a su nombre Gloria, ya fue Gloria, ya fue Luces para el costeo, a su nombre Gloria, ya fue Oh, bendito rey todo poderoso Queremos beber de esta fuente de agua viva A su nombre 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 Oh, bendito rey todo poderoso Amigo nuestro y consolador nuestro Que le tiene todo tiempo Ay, vengo Sana mi corazón 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 Rúajacores Rúa Jacobé, Rúa Jacobé, Rúa Jacobé, Rúa Jacobé Como soy alegría, te alabamos al Rey de Reyes Y Señor de señores, allá sur el Todopoderoso Digo, has cambiado milas de tu en paz Has cambiado milas de tu en voz Has cambiado milas de tu en paz Has cambiado milas de tu en voz Los de afuera con gozo ¿Dónde están las semanas allá atrás? Vamos con gozo Saltando y lanzando te alabaré Saltando y lanzando te alabaré Y dando una vuelta me gozo a Él Me gozo en tu presencia Yo danzo en tu presencia Aleluya Así le celebramos allá suena Vamos iglesia Gozarte y alegrarte Gozarte y alegrarte Gozarte y alegrarte Dejante de su presencia Vamos alabaré Adoraré 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 Arriba sus manos Cierra sus ojitos Estamos en ayuno ¿Qué pasó? Y entramos a la vigilia Dame de beber Yo quiero beber Yo quiero beber De tu manantia Adoraré Dame de beber Dame de beber Dame de beber Yo quiero beber De tu manantia Más fuerte Arriba esas manos No se caen esas manos Más arriba Más arriba Saltando Dame de beber Yo quiero beber Dame de beber De tu manantia Rúa jacobbe Rúa jacobbe Rúa jacobbe Rúa jacobbe Él Él es Él es el que sacia tu sed Él es el que traspasa y ve lo profundo de tu corazón Sé libre Sé libre Sé libre Sé libre Dime Yo soy libre Yo soy libre Somos libres Yo soy libre Somos libres Y todos los libres saltando Y todos los libres danzando Y todos los libres saltando Y todos los libres danzando No lo veo Y todos los libres saltando Y todos los libres danzando Despega Levanta esos pies Levanta esas piernas paralizadas Huesos secos reciben vida En el nombre de Yahshua Ahora dile Vamos conmigo Sala mi corazón Sala mi corazón Sala mi corazón Rúa jacobbe Dilo fuerte Sala mi corazón Sala mi corazón Dile mi corazón Rúa jacobbe Rúa jacobbe Rúa jacobbe Rúa jacobbe Rúa jacobbe Con un sol Señor Vamos con gozón Vamos con gozón 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 Alabándo Un rey de estrella Señor de señores Vamos iglesia, vamos todos juntos al canto Vamos todos juntos al canto Vamos cantando el Dios, aleluya Aleluya Rey, aleluya Ya suba bien ella, ya suba bien ella Estamos viviendo los tiempos apocalípticos Arriba tus manos, tío, ya nos vamos, ya nos vamos Arriba sus manos, no se rinda Matrimonio, familia, iglesia, no te rindas Que ya nos vamos Será un año, dos años, un mes Unos días, unos meses, una semana Pero ya nos vamos, dile No me rendiré No me rendiré Vamos dile Dile no me rendiré Sino que avanzaré Puesto mi confianza en Él Ella suba Que viene por su iglesia Que viene por su pueblo Que viene por su esposa Que viene por sus hijos Que viene por sus hijos Vamos Dios Que asuma bien ella Que asuma bien ella Cuando suma fuerte Cuando tu gloria desciende Sucede en cosas grandes Cuando tu gloria desciende Sucede en los milagros Cuando tu gloria desciende Cuando tu gloria desciende Sucede en los milagros Reciba tu milagro Usted que viene enfermo Voy a soltar la palabra Vamos a declarar la palabra Reciba tu milagro Ahora Se va ese espíritu de enfermedad Ahora Ahora se va de su cuerpo O está en el perdón Cuando tu perdonas Recibes tu milagro O te conectas con el sanador Cuando usted perdona Yo perdono Dile Yo perdono De todo corazón Yo perdono De todo corazón Saco el dolor Saco el dolor Saco la tristeza La amargura El odio El rencor De mi corazón Yo perdono Con el corazón Reciba Reciba Tu milagro Reciba 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 Tu milagro Fuera la hechicería Fuera la brujería Fuera los males Fuera Fuera los males Fuera 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 la pesadilla Todo lo que te causa temor Miedo Se va Ahora en la oscuridad Ahora se va 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 Vamos a la bale Aleluya Vamos iglesia Vamos todos juntos Yashua Ay dice no Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Aleluya 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 Yashua viene ya Yashua viene ya Viene por su iglesia Aleluya 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 Yashua viene ya Yashua viene ya Cuando tu gloria desciende Sucede inconsecriante Cuando tu gloria desciende Sucede en los milagros Así concluimos el ayuno celebrando Así se pone el sol Y aparece por el otro continente Aleluya Pero aquí en el Perú Así celebra su pueblo Aleluya Aleluya Tócame Tócame lléname con tu poder Tócame lléname más de ti Tócame lléname con tu poder Tócame lléname más de ti Oh dile Tócame Tócame lléname con tu poder Tócame lléname más de ti Tócame lléname con tu poder Tócame lléname más de ti ¿Dónde están los varones? Dile renova mis fuerzas No lo veo Tócame, lléname con tu poder Tócame, lléname más de ti Tócame, lléname con tu poder Tócame, lléname más de ti Vamos varón guerrero Mujer guerrero del altísimo Vamos iglesia Alá vale, adorale Alá vale, adorale, alá vale, adorale Alá vale, adorale Aquel que es digno de ser alabado Y glorificado en todo tiempo A su nombre Vamos iglesia Gózame de la vida de su presencia Dame de verdad Díselo Yo quiero beber De tu ganancial Ruajado de Más fuerte, más fuerte Dame de beber Yo quiero beber Dame de beber De tu ganancial Ruajado de Ruajado de Ruajado de Yo quiero beber De tu ganancial Ruajado de Ruajado de Dile gracias Gracias a mi amor mío Gracias por tu amor Tú estás aquí Tú estás aquí Sanando los corazones Liberando a las vivas A su nombre A su nombre A su nombre Alá vale al Rey Gloria alá vale Agua en todo tiempo Aleluya 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 Yo quiero beber De tu ganancial Ruajado de Yo quiero beber Yo quiero beber Arriba esas manos Aunque se vean negritas Por ahí Arriba esas manos Yo quiero beber De tu ganancial Ruajado de Ruajado de Ruajado de Ruajado de Shalom Alá vale A su nombre Ruajado de